El programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañan a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Gracias a las personas que se enganchan a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49. Asimismo, gracias a las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y a través de www.elciudadano.gov.es, dentro y fuera del país. Iniciamos con la revisión de los titulares. Ministerio de Industrias y Productividad resaltó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas del Ecuador en la economía ecuatoriana. Grandes avances del Instituto de Seguridad Social en estos últimos 10 años. La Universidad Nacional de Educación amplía su oferta académica para este nuevo periodo electivo. Y en lo internacional, Canciller Alemán retira su oposición al matrimonio homosexual. En la última década, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registró grandes avances, como lograr la afiliación de más de 160 mil amas de casa, la construcción de nuevos hospitales, entre otros. Avances que han permitido el reconocimiento del directorio del IES por organismos internacionales. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social reconoció el trabajo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, cuyo titular es Richard Espinosa. La felicitación internacional a la gestión se acompaña con un diploma, en el cual se manifiesta el interés de la organización para fortalecer el trabajo del IES con el objetivo de impulsar la protección social en la región. En la última década, la entidad ha registrado grandes avances. El número de afiliados al IES pasó de 1 millón 400 mil en 2006 a 3 millones 450 mil afiliados en 2017. También se construyeron nuevos hospitales, de los cuales cuatro están acreditados internacionalmente. Además, hasta la fecha, existen 659 centros de salud para los afiliados del Seguro Social Campesino. Además, se logró que 160 mil amas de casa tengan seguridad social. En 2006, el IES tenía como cartera 2 mil 400 millones de dólares. Este año, la cifra se ubica en 18 mil 190 millones de dólares. Y más de 1 mil 250 organizaciones sociales agrupadas en la FENOCIN manifestaron su respaldo al diálogo nacional realizado por el presidente Lenín Moreno. La mañana de ayer se dieron a conocer las 10 propuestas que llevarán al primer mandatario, como el apoyo a los campesinos, la lucha contra la corrupción y defender las conquistas sociales logradas en la última década. Aceptar al llamado al diálogo por parte del presidente de la República, compañero Lenín Moreno, con el objetivo de llegar a acuerdos macro en beneficio del pueblo ecuatoriano y sobre todo de aquellos sectores que históricamente han estado abandonados de las políticas públicas del Estado, como es el área rural, quienes siguen con la esperanza de ser atendidos y así fortalecer sus procesos en los aspectos social, económico, político y cultural. Además, también queremos decirles que como FENOCIN estaremos pendientes y atentos de la situación que se está preparando en estos momentos. Vemos que también ciertos medios de comunicación y además ciertos partidos políticos están tratando de tergiversar el tema del diálogo nacional social. Nosotros estaremos pendientes, estaremos atentos a que no se tenga que borrar de la historia un proceso sumamente avanzado en el campo fundamental como ha sido la comunicación. El presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó a los nuevos gobernadores de varias provincias del país. En el siguiente video, conozcamos a cada una de las autoridades designadas. Javier Mauricio Enderica, gobernador de la SOAI Aníbal Coronel, gobernador de Bolívar Luis Kishpi Vélez, gobernador del Cañar Alex Cruz Enríquez, gobernador del Carchi Margarita Guevara, gobernadora de Chimborazo Héctor Guillermo González, gobernador de Cotopaxi Rosa Luz López, gobernadora de El Oro Pablo Antonio Adati, gobernador de Esmeraldas José Francisco Ceballos, gobernador del Guayas Paolina Becortere Quinche, gobernadora de Inbabura Eduardo Javier Jaramillo, gobernador de Loja Camilo Aurelio Salinas, gobernador de Los Ríos Fabricio Benjamín Díaz, gobernador de Manaví Romeo Alexander Hidrogo, gobernador de Morona, Santiago Alex Cristóbal Hurtado, gobernador del Napo Paolo Wilfrido Espín, gobernador de Pastaza David Israel Salabando, gobernador de Santa Elena Marin Spitt Verduga, gobernadora de Santo Domingo de los Sáchilas Yesenia Maribel Rojas, gobernadora de Sucumbíos Juan Sebastián Dewovit, gobernador de Tunguragua Les felicito por esta designación bastante merecida que han recibido, no únicamente por decisión mía lo hemos conversado muchísimo con la directiva de Granza País, con los compañeros que dirigen el movimiento y en más de una ocasión hemos tenido que revisar las hojas de vida y nos hemos encontrado con que la gran valía de ustedes es acreditado plenamente como para poder cumplir a cabalidad con la función que le corresponde a un gobernador la palabra gobernador viene de gobierno y no es sino que su significado es representar al gobierno en la provincia quién mejor que ustedes conoce el atir de cada provincia en qué frecuencia vibra en aspectos políticos, sociales, económicos, laborales, ambientales inclusive cada uno de los sectores con los cuales van a tener que tratar y hacia los cuales van a tener que llevar las políticas públicas para convertirlas en una feliz realidad necesitamos que un programa que hemos manifestado que va a ser de todos para todos, de todos para todos que pase por el diálogo, aterrice definitivamente en acciones prácticas para cada una de las provincias serán ustedes quienes lleven adelante la ejecución en más de una ocasión, el control, el seguimiento y el control de todas las tareas que nosotros nos hemos propuesto, que fueron parte de la propuesta de campaña y entre esas se encuentra el programa Toda una Vida, como ustedes conocen que comprende algunos aspectos como la erradicación de la desnutrición infantil el impulso a los jóvenes, el acompañamiento a todos los ciudadanos durante toda la vida y también por supuesto nuestra gratitud hacia las personas que han cumplido con su tarea efectivamente durante la vida y que están a la expectativa de que una sociedad sea grata, sea agradecida con ellos como son las personas de la tercera edad Revisamos otros temas Con la firma de un acuerdo ministerial se estableció la mesa de trabajo Red Más Bosques para el Buen Vivir Este espacio cuenta con la participación de 29 actores de la sociedad civil para la mitigación del cambio climático La constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, consagra los derechos de la naturaleza y da origen a una serie de acciones de índole político, social, económico y cultural para la lucha contra el cambio climático Una de esas estrategias es el plan de acción Red Más desarrollado durante cinco años bajo la dirección del Ministerio del Ambiente como respuesta a las causas de la deforestación dentro y fuera de los bosques La participación a nivel nacional es fundamental por lo que se ha conformado un espacio de diálogo llamado Mesa de Trabajo Red Más la cual fue establecida formalmente a través de un decreto ministerial entregado por el titular del ambiente, Tarcicio Granizo El día de hoy celebramos que el Ecuador se ha convertido en el segundo país en finalizar su proceso de preparación Red Plus a nivel mundial y que está listo para la implementación de Red Por ello ya contamos con un financiamiento aprobado por el Fondo Verde Climático por 41 millones de dólares Esta mesa de trabajo está compuesta por 29 organizaciones a nivel nacional De esta cifra 15 son de nacionalidades, pueblos y comunidades y las 14 restantes actores de la sociedad civil El rol de la mesa es fundamental para la implementación del plan acción Red Más Pues además de la reducción de emisiones, las medidas para reducir la deforestación también generan co-beneficios ambientales Así lo explica María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático La mesa de trabajo Red Más justamente busca vincular a la sociedad civil a los ONGs, universidades y diferentes actores justamente a que puedan participar en el proceso de debate y de solución a los temas de lucha contra la deforestación, degradación de los bosques con un enfoque de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para justamente evitar el cambio climático Para la implementación de este plan ambiental que cuenta con el apoyo del programa ONU-RED se priorizaron áreas de la Amazonía Esmeraldas, Manaví, Pichincha y Loja El representante del sistema de Naciones Unidas destaca los avances del Ecuador pues es el segundo país a nivel mundial en culminar la fase de preparación Red Más Está implementando en muchos países pero aquí en el Ecuador, señor ministro quiero realmente celebrar y felicitar las autoridades por el liderazgo y por el avance que ha tenido Red Plus A través de este programa ya tenemos un plan de acción que va más allá de hecho de un plan de acción es una verdadera política pública y eso lo quiero celebrar y reconocer es una estrategia que ha tenido un enfoque participativo no solamente digamos de política pública pero yo creo que la mesa de trabajo ilustra y la participación tan amplia de los sectores el día de hoy demuestra también que ha sido un proceso incluyente y participativo Mediante este decreto ministerial entregado por Carmen Guamán representante zarraguro e integrante de esta mesa de trabajo se ratifica una vez más el compromiso del país por la lucha para el cuidado ambiental y la voluntad de aunar esfuerzos con miras a la conservación manejo y uso sostenible de los recursos naturales Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Y desde este martes 27 de junio se realiza la ronda campos menores 2017 con el fin de incrementar la producción petrolera de estos campos a través de la inversión de empresas nacionales y extranjeras El gobierno nacional a través de Petro Amazonas EP presentan la ronda campos menores 2017 que se desarrollará en Quito del 27 al 30 de junio con el objetivo de obtener inversiones para 15 campos petroleros ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos Mediante un comunicado la empresa pública informó que los campos menores son aquellos cuya producción es inferior a 5.000 barriles diarios de petróleo Por ello, en esta ronda se busca incrementar la producción de estos campos con responsabilidad social y ambiental a través de la inversión de empresas nacionales e internacionales Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez estas negociaciones forman parte de un conjunto de estrategias que desarrollará el gobierno nacional con miras a generar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero dinamizando un sector clave para el desarrollo del país y aprovechando las sinergias entre los sectores público y privado El contrato es previsto a 10 años con posible extensión pero normalmente todas las inversiones están cargadas desde el inicio del contrato probablemente los primeros 4 años No, ellos tendrían que encargarse de traer el dinero y ejecutar los servicios relacionados con la perforación de pozos recondicionamiento de pozos y adicionalmente facilidades si es el caso Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Revisamos otros temas La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional presidida por María José Carrión emitió el informe por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea de paso al juicio político al excontralor general Carlos Politfagioni por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley Durante la tarde, noche del martes y la madrugada del miércoles los comisionados escucharon los argumentos del asambleísta Daniel Mendoza proponente del juicio político y un extenso escrito con las pruebas de descargo del excontralor Politfagioni es un procedimiento distinto al juicio penal por consiguiente, lo que corresponde es establecer la responsabilidad política del funcionario sujeto a control por parte de la Asamblea Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa pero quédese con nosotros al regresar más Noticias Nacionales Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor Te extendemos la mano en este diálogo nacional Es tiempo de vivir en paz Si queremos igualdad, justicia e inclusión el primer paso es sin duda alguna el diálogo Seamos mejores seres humanos dispuestos a ceder Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos Tomemos juntos el limón del Ecuador En cada amanecer O cuando la tarde está cayendo En cada escenario y con cada sonido Me pregunto si estaré soñando No importa hacia dónde mire Sea el susurro de un árbol O el trueno del mar El amor está en el aire Y no sé si es una ilusión No sé si es una revelación Pero hay algo que me hace creer Y está allí cuando te miro, Ecuador El amor está en el aire El amor está en el aire Ecuador es todo lo que necesito Como ningún otro Todo en un solo lugar tan cerca Todo lo que necesito está en Ecuador Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros Queremos enviar un saludo a las personas Dentro y fuera del país Que nos escriben a través de nuestras redes sociales Como Bruno Zavala Que nos escribe desde El Guabo Héctor Untuña también nos escribe desde Toledo, España Asimismo Nancy Heredia Desde España también Y Rebeca Pacheco Que nos manda saludos desde Milán, Italia Gracias por estar pendientes de su noticiero ciudadano Continuamos con más información La Universidad Nacional de Educación UNAE Ubicada en la parroquia Javier Loyola En Azogues Amplía su oferta académica Para este nuevo periodo lectivo Educación en Ciencias Experimentales Es la nueva carrera que oferta Este establecimiento emblemático Que prepara a los futuros docentes del país Para este periodo académico 2017-2018 La Universidad Nacional de Educación UNAE Oferta una nueva carrera Se trata de Educación en Ciencias Experimentales Aprobada mediante resolución Del Consejo de Educación Superior Paola Vázquez, docente Explicó que esta carrera surge A través de un convenio Con otras universidades emblemáticas Como Ikean y Yachay Esta carrera de Ciencias Experimentales Forma a los futuros docentes Que estarán a cargo De las áreas de Matemáticas Ciencias Naturales Biología Física y Química Tanto en el nivel de Básica Superior Como Bachillerato Con esta suman cinco Las carreras que actualmente Oferta esta universidad La carrera de Educación General Básica Educación Inicial Educación Especial Educación Intercultural Bilingüe Y la nueva carrera De Ciencias Experimentales La UNAE es la primera universidad Pedagógica del Ecuador Encargada de la formación De futuros docentes 862 estudiantes Se preparan en este establecimiento Una de ellas es América Viejo Quien destacó la metodología de enseñanza Algo que la hace muy diferente Es la metodología de enseñanza Puesto que queremos erradicar La enseñanza tradicional Que se ha venido efectuando normalmente En donde el docente Es el principal protagonista Sino que se quiere más bien Que el conocimiento El aprendizaje Sea completamente autónomo En los estudiantes De manera cooperativa Las mesas de trabajo La investigación es muy importante La universidad cuenta con un alto número De docentes nacionales E internacionales Y más del 60% de ellos Posee título de PHD Actualmente se encuentra abierta La etapa de inscripción Para el nuevo periodo académico El mismo que se llevará a cabo Hasta el 2 de julio A través de una plataforma web Implementada por la universidad Diana Vera Noticiero Ciudadano Fortalecer acciones conjuntas De prevención y control De ilícitos y de actividades Que provoquen violencia Fue una de las resoluciones De la primera reunión Del Consejo Sectorial de Seguridad El Consejo Sectorial de Seguridad Ratificó el compromiso De prevención, control Y reducción de la violencia En el país Este consejo Que fue establecido Por el gobierno nacional El 14 de junio pasado Mediante decreto ejecutivo Asumirá las competencias De los distintos ministerios Coordinadores Miguel Carvajal Ministro de Defensa Explicó su funcionamiento La primera la hicimos En la ciudad de Quito Estas son reuniones periódicas Que las vamos a realizar Al menos una vez cada mes Que se mantendrán Y se profundizarán Las acciones de control De armas en todo el país Y particularmente En las provincias de Manaví De los ríos Y de Guayas El Consejo Sectorial de Seguridad Está conformado Por los ministerios De Defensa Del Interior Y Justicia Así como las Secretarías De Gestión de Riesgos Inteligencia Y Técnica de Drogas Sobre esta última Carvajal Anunció que se presentará Una propuesta En conjunto Con el Ministerio Del Interior Para desarrollar Y mejorar Las acciones De prevención Y control Del tráfico ilícito De estupefacientes Hemos definido 15 días Para que La Secretaría De Técnica Que tiene que ver Con el problema De las drogas Tenga una propuesta Conjuntamente Con el Ministerio Del Interior Para desarrollar Algunas acciones Conjuntas En el territorio Nacional Conjuntas Con la policía Conjuntas Con el Ministerio De Salud De Educación También con Fuerzas Armadas Para mejorar Los niveles De prevención Y control De su parte El Ministro Del Interior César Navas Indicó que se evaluaron Las estadísticas Del sector En las que se destaca La disminución De los robos En un 11% Con respecto Al año pasado Ver las mejores estrategias Para poder trabajar En forma conjunta Y coordinada Con Fuerzas Armadas Para mejorar Los controles También En nuestras fronteras Pero de manera Integral Este consejo También está integrado Por miembros Asociados Del Ministerio De Relaciones Exteriores El ECU-911 El Servicio Nacional De Medicina Legal La Empresa Pública Santa Bárbara Y la Empresa Pública De Astilleros Navales Ecuatorianos Caterina Morejón Noticiero Ciudadano El Registro Civil Pone a disposición De los ciudadanos Su agencia virtual Su objetivo Y su funcionamiento Nos explica Claudio Prieto Subdirector General De esta institución Los ecuatorianos Ya pueden solicitar Al Registro Civil Tres tipos de certificados A través de su agencia virtual Una plataforma Que busca ampliar Y facilitar El acceso De los ciudadanos A los servicios Que ofrece Esta institución Este espacio Está disponible En virtual.registrocivil.gov.ec Y los ciudadanos Pueden acceder A través de una computadora O de un dispositivo móvil Inicialmente Estamos ofreciendo Certificados De registro civil De nacimiento Matrimonio Y unión de hecho Los cuales Tienen la misma tarifa Que tienen en la agencia presencial Es decir Tres dólares Pero este pago Lo puede realizar A través de servicios De pago en línea Como dinero electrónico Que es efectivo En mi celular Del Banco Central Lo puede pagar También con tarjeta De crédito Pero como debe registrarse Le explicamos a continuación Acceda a virtual.registrocivil.gov.ec Seleccione la pestaña Registrarse Digite el número único De identificación Es decir Su número de cédula Y el código dactilar Que se encuentra Al reverso del documento Ingrese su correo electrónico Y número celular A los que se enviará El código de verificación Confirme los datos Mostrados en la pantalla E ingrese al código De verificación Recibido Lea y acepte Los términos Y condiciones Complete los campos Solicitados Y seleccione Una palabra clave E imagen de seguridad Y finalmente El sistema Le asignará Una contraseña temporal Este mecanismo Es mucho más seguro Porque estamos verificando Directamente Contra la base De la información Un documento físico Puede ser adulterado Y no nos damos cuenta En cambio Si lo verificamos Directamente Contra el sistema Estamos asegurando La calidad de información Adicionalmente Este documento electrónico Tiene la misma Validez De eficacia jurídica Que un documento físico Porque así lo establece La ley de registro civil Y también lo establece La ley de comercio electrónico Entonces para cualquier Trámite judicial Tiene la misma validez El documento firmado Electrónicamente Que un documento firmado De manera compulsa Desde su implementación Este portal Este portal ha recibido 2 mil visitas Y 500 usuarios Han recibido Sus certificados Pues está activo Las 24 horas del día De acuerdo al registro civil Se implementarán Otros servicios Como certificados Íntegros de nacimiento Matrimonio Unión de hecho Y de función Y otras formas de pago Como débito bancario Caterine Morejón Noticiero Ciudadano El Ministerio de Industrias Y Productividad Organizó en el Centro De Exposiciones Quito El evento Impacto Retos Y Oportunidades En el acto Se analizó La importancia De las MIPIMES En la economía ecuatoriana Y su impacto En el cambio De la matriz productiva Más de un millón De compañías Componen el motor De la economía ecuatoriana De las cuales El 90% Pertenecen a las micros Pequeñas Y medianas empresas De ahí Su importancia De brindar El apoyo necesario Así lo resaltó Eva García Ministra de Industrias Y Productividad En el evento Impacto Retos Y Oportunidades En nuestro país Tenemos que El 95% Del tejido Empresarial Son MIPIMES El 64% De las compras Públicas Se hacen A través De MIPIMES El 68% Del empleo Generado Es generado Precisamente Por las MIPIMES Y el 35% Del total De las ventas Son generados Por este importante Sector de la economía La estrategia Gobernamental Apunta al análisis De la cadena productiva Y la articulación Entre el sector Público Y privado Nosotros proponemos Que haya Inteligencia comercial Que nosotros Sepamos Que es lo que El mundo demanda Y el mercado interno Demanda Para de acuerdo a eso Producir Significa tener Una demanda Efectiva En la que vamos A poder realizar La producción Y que no va a haber Empresas Que se queden Con su producción Estancada Teniendo que rematarla O que simplemente Fracasen Nuestra estrategia De intervención Tenemos la Articulación Público-privada Con la academia Y con la ciudadanía Prestación de servicios Para desarrollo Empresarial Y una Especialización El acuerdo El acuerdo Comercial Con la Unión Europea Es un escenario Propicio Para incrementar Las relaciones Comerciales Entre los Bipimes Y este bloque Por tal motivo El gobierno Abrirá líneas De capacitación A productores Para prepararlos En su incursión A mercados Internacionales Tenemos un plan Ahorita Con 10 millones De dólares De fondos No reembolsables Que hemos recibido De la Unión Europea Al cual les agradecemos Infinitamente Y que estamos Trabajando Con la Corpey Y con FedExpor Para capacitar A productores Y llevarlos Al segmento Exportador Esto es importante Aquí vamos A trabajar Desde ya Les garantizo Mínimo 100 productores Llevarlos A exportadores Y si podemos Hacer más Haremos más Necesitamos fomentar No solamente El empleo En el Ecuador Sino la exportación Durante el 2016 Las micro Pequeñas Y medianas Empresas Inyectaron A la economía Ecuatoriana 58 mil 335 millones De dólares Recursos Que están aportando Significativamente A cambio De la matriz Productiva Hugo Paredes Noticiero Ciudadano En el ámbito Internacional Les contamos Que la cancillera Alemana Angela Merkel Retira su oposición En contra Del matrimonio Homosexual Revisemos los detalles En la siguiente nota Un nuevo revés Para el presidente Brasileño Michel Temer El lunes El fiscal general Lo denunció Por corrupción Convirtiéndolo En el primer Presidente En funciones De Brasil En ser inculpado Formalmente Ahora el mandatario Deberá centrar Todas sus energías En la Cámara De Diputados Su aliada Desde que asumió El poder En 2016 Dos tercios De los diputados Deben validar La denuncia Para que sea evaluada Por el Supremo Tribunal Federal Algo que parece Improbable En una Cámara De amplia mayoría Oficialista Y con casi la mitad De los legisladores Involucrados En casos de corrupción Pero si el caso Avanzara Temer debería Apartarse del cargo Durante un máximo De 180 días Mientras dura el juicio Él está dispuesto A pelear Nada nos destruirá Ni a mí Ni a mis ministros Aseguró horas Antes de que se Conociera la inculpación Por tanto Nada Nos destruirá Ni a mí Ni a nuestros ministros Pero muchos brasileños Están decepcionados El brasileño Ya es discriminado En varios países Pero con estas denuncias Y lo que está pasando Queda un sentimiento De nuestro país No merece esto Para mí Es una decepción Porque esperaba Mucho de su gobierno La inculpación Ocurre poco más De un año Después del juicio Político A la izquierdista Dilma Rousseff Por manipulación De las cuentas Públicas La canciller alemana Angela Merkel Retiró su oposición De principio Al matrimonio homosexual Y se mostró Por primera vez Favorable A permitir El voto De conciencia De los diputados De su partido Para los que están Vinculados A la iglesia Juega un rol Por esto Me gustaría Orientar la discusión En una dirección Que plantee Una decisión De conciencia Más que querer Imponer algo Y deseo Que a pesar De la campaña Electoral Estas discusiones Se lleven Con gran respeto Es un cambio Significativo De opinión De Merkel Quien en 2013 Se opuso Al matrimonio gay Y argumentó Que temía Por el bien De los hijos De esas parejas Hasta ahora Su partido Demócrata Cristiano Se ha opuesto A la legalización De este tipo De uniones Para no ponerse En contra Al sector Más conservador De su electorado Y evitar Un conflicto Con la unión Social cristiana Con quien presentará Un programa común Para las legislativas Del 24 de septiembre Según los sondeos Merkel renovaría En el cargo Para un cuarto mandato Pero necesitaría Formar un gobierno De coalición Tanto socialdemócratas Como liberales De centro derecha Han puesto A la legislación Del matrimonio Homosexual Como requisito Indispensable Para gobernar En coalición Con Merkel Tras las elecciones Amigos Amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte Final de la primera Emisión De su noticiero Ciudadano Mi nombre Luis Andrade Hasta aquí Las noticias Que tengan Un excelente día Hasta pronto Amigas televidentes